¡Que venga ese gatito primera! Adentro Yo soy como te dije ayer, un largo camino Quema por ese campo el flor de nuestro cariño Yo soy como te dije ayer, un largo camino Yo pienso que en la distancia es el grito de mis penas Que vive para llorarte porque lejos te recuerda Por eso cuando yo me voy me queda una espera El ave que anda volando busca siempre su destino Aunque se prende del aire vuelve siempre hacia su vino En el sentir del corazón soy tu peregrino ¡Que venga la segunda! Yo soy huellita junto al sol buscando tu vida Un tiempo de luna y adiós que triste camina Yo soy huellita junto al sol buscando tu vida No pueden borrar tus ojos las espinas del olvido Tu voz en el silencio que está junto a mi destino Por eso cuando solo estoy te siento más cerca El hombre que se va lejos quiere ser agua del río Se va quedando en la arena entregándose al rocío En el sentir del corazón soy tu peregrino ¡Suscríbete al לך! Gracias por ver el video.